Volver a la voz es una oportunidad de volver a vivir lo que es imposible vivir en ningún otro sitio. Yo me siento agradecido, lo primero, y después un poco abrumado también, porque hay mucho nivel. Yo creo que cada año todo se va perfeccionando y por supuesto el casting viene también más preparado, creo que el talento viene también más preparado y más listo para enfrentar este momento, que yo creo que es como un momento especial en la carrera de cualquier artista, que se quiera dedicar y de repente decide dar el paso de venir a la voz. Me siento afortunado. Me gustaría mucho encontrar gente que tenga afinidad literal con mi persona. Yo creo que los valores fundamentales para mí, aparte obviamente el talento, que creo que es fundamental y por eso llegan hasta este punto. Ahora lo que yo voy a tratar de buscar y de abrillantar es talentos como la humildad, la belleza interior, un montón de cosas que creo que es importante que en sitios como este luzcan para que los chicos también se fijen en que hay cosas que son importantes. Entonces creo que todo eso a mí es como una parte que me gusta trabajar un montón. Yo lo hago mucho con ellos, creo que además donde más les podemos ayudar. Porque llegar aquí las luces te confunden, esto es como una noche me confunde un poco. Estás a este escenario y dices, necesito un abogado, pero es una salvajada para una persona que viene de fuera que no ha cantado nunca, que nunca ha estado expuesta en una situación parecida y encontrarte a este escenario. Yo, qué vértigo, ¿no? Pues tengo los mejores compañeros de cuadrilla que se pueden tener, o sea, una compañía deseada. Yo soy muy amigo de ellos, de todos. Les tengo en mi día a día, muy presentes y estar con ellos aquí compartiendo esta experiencia. No se puede pedir mucho más. Es una flipada. ¿Entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo? Es como para tatuárselos a los tres aquí.